Delegados de las localidades donde el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, lleva a cabo limpieza de canales, admitieron que el taponamiento de estos cuerpos de agua obedece a que los propios vecinos realizan descargas clandestinas de aguas negras, además de arrojar basura e incluso tiran electrodomésticos. El canal La Carreta, ubicado atrás de las colonias Indeco y Lagunas, con una longitud de 4.7 kilómetros hacia el río Carrizal, según admite la delegada municipal María del Rosario García Brabata, fue el factor determinante para que toda esa zona se inundara en el 2020 por tanto asolvamiento. Por lo que ahora, al ver que hay trascabos operando en el canal, agradece el desasolve instruido por el gobernador Carlos Manuel Medino Campos como medida emergente. Actualmente esta obra nos está apoyando tanto a lo que es Delegación Insurgente, Vicente Guerrero, Francisco Villa, parte baja de Indeco, entonces es una gran ayuda lo que se nos está prestando. Ante ello, la delegada municipal exhorta a la población a hacer conciencia de que al usar de basurero los canales y drenes aumentan el riesgo de inundación. La inconsciencia entra desde el momento que no están razonando que al tirarla está provocando que el agua no fluya como debe de ser. Fernando Gómez Querónimo, habitante de la colonia Francisco Villa, asegura que la limpieza del canal beneficiará a un total de 16 colonias. Son 16 colonias que vierten su agua en este punto, entonces al desasolvar, al limpiar el canal, el dren, el agua va a fluir sin problema y eso va a ser de gran beneficio para muchas comunidades cercanas, vecinas a este punto. Noticias TVT